DJ Look es nuestro invitado en Cultura Electrónica para esta semana. DJ Look es un prestigioso y reconocido productor y DJ español. Ha tocado en los mejores clubes españoles Pachá Ibiza, Space Madrid, Space Ibiza, Matinee, Salvation Barcelona, entre otros. Residente desde hace cinco años de la mejor Sunday Party en Madrid, Heaven Madrid, y también ha sido DJ residente de Spice Ibiza en la sección de Café Olé, que se ha destacado en los veranos en Ibiza. Ya renovó para el verano del 2010 su contrato de residente con Spice Ibiza. Durante el 2009 dio su salto al mercado internacional de la mano de su éxito Sun Dice of Heaven, que está nominado en el 2010 para Mejor Tema House en España y varios países en Europa. Ya está en los primeros puestos de los listados de reconocidos DJs internacionales. En lo que ha corrido el presente año ya ha tocado en prestigiosos clubes mundiales, Moscú en el siglo XIII, París en Queens, Revolver and Heaven en Londres. En Colombia realizó un tour por las ciudades de Cali, Medellín y Pereira. En Italia en el Circuit Guy Festival en Roma. Ahora tiene previsto realizar un tour por Brasil, habiendo firmado ya dos fiestas en Privilege de Río de Janeiro. DJ Luque, nuestro DJ invitado en la sección Cultura Electrónica. Hola amigos colombianos, soy DJ Luque, estaré con todos vosotros el día 8 en la Disco Club Pereira, en la fiesta Molin Rouge. Ya estuvimos juntos hace 3 años en la fiesta Heaven, que fue todo un éxito allí. Y este año espero volver a repetir todas esas sensaciones. Llegaré cargado de buenos temas, buenas energías para todos los que vayáis allí. Me encanta Pereira, me encanta Colombia, me encanta la Disco Club, no me faltéis. Continuamos con el Magazine Buen Plan que se emite cada 8 días por el canal CNC de Cable Unión y los miércoles su reemisión a las 6 y 30 de la tarde. Además les tenemos buenas noticias que les contamos al principio. Tenemos nueva página web, estamos estrenando www.magazinbuenplan.com De igual manera ustedes nos pueden seguir visitando nuestro canal de televisión por internet www.worlddv.com slash buenplan tv. Bueno, vamos a continuar con la sección que le fascina a los gamers, a los amantes de los videojuegos. Esto es Furia de Titanes. Furia de Titanes, el remake de este clásico de culto de 1981, está llamado a ser una de las películas del año, tanto por presupuesto como por plantel de actores. Así como toda gran película que se aprecie, también contará con un videojuego. Nanko Bandai produce un proyecto desarrollado por el estudio japonés Game Republic y ahora podemos contar con la épica aventura recorriendo los lugares más reconocibles de la mitología griega al más puro estilo de God of War. Este juego, al igual que la película, nos narra la epopeya de Perseo, un semidios que se ve envuelto en una guerra entre los hombres y el Olimpo. Los reyes de Argos han desafiado a las deidades griegas asegurando que no los necesitan y estos envían a multitudes de bestias y aberraciones para demostrarles lo mucho que se equivocan. El sistema en el que se basa el videojuego consiste básicamente en ir avanzando por un nivel de estructura cerrada e ir acabando con todos los monstruos, todos los que salgan a nuestro paso, de la manera más brutal posible. Ninguna novedad respecto a la generalidad de los juegos de este tipo. Se nos presenta una clásica división por niveles, los cuales a su vez están separados por zonas a explorar, algunos bloqueadas en un primer momento al llegar a una fase. ¡PERSIOS! 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 Y a ustedes porque están cada ocho días y todos los días ahí pegaditos a través del televisor o a través de internet. ¡Un besito, un abrazo y que la pasen rico esta semana! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!